Música Bienvenidos al especial 100 suscriptores Antes que nada quiero agradecer el apoyo que han estado dominando el canal Todos los comentarios y likes que han dado me han empezado a mejorar enormemente Aunque este video no estaba planeado en un inicio En principio iba a continuar con el frío de Sonic vs Silver Sonic Me había envuelto en varios proyectos cortos de animación Callouts, portadas, etc. Así que decidí hacer una compilación para celebrar este acontecimiento Además al final del video habrá una votación para determinar cuál será la animación que produzca después de Sonic vs Silver Sonic Como último aviso el primer corto es parte de una colaboración entre Teo y yo El link del video está en la descripción Sin más que decir, comencem Música 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 ¡Gracias por ver!